Bueno, estamos preparando ya, estamos en ultimaciones de lo que va a ser el carnaval que organizamos este año a año en el Clúter Foco. ¿Qué características va a tener? Va a ser un carnaval, o sea, se podría decir más de lo mismo, ¿no? Con la idea de lo que es el carnaval, pero con diferentes finalidades, quizás. ¿En esta ocasión para qué va a ser? En esta ocasión, por ejemplo, nosotros nos planteamos ya hace varios años que la entrada es gratuita, no va a tener ningún costo. Luego vamos a pedirle a la población, la cual concurra, de que se pueda colaborar con un alimento no precedero, lo cual después va a ser destinado a diferentes instituciones y familias en situación de precariedad que lo necesitan. También, siendo orientado un poco, vamos a tener una conversación quizás con el MIDE, con el municipio, para que nos oriente sobre los sensores que ellos tienen, sobre la población que realmente lo necesita. ¿Ya se sabe la programación? Sí, sí, ya se sabe la programación, porque Belén es la encargada de informarlo. Buenas tardes, primeros que nada. Bueno, como comentó August, la finalidad de esto es un poco recaudar para el club, obviamente, porque la instalación requiere de muchos trabajos y requiere mantenimiento. Y por otro lado, bueno, beneficiar a las personas quizás más carenciadas de nuestra sociedad con los productos que la gente traiga o alimentos no perecederos que la gente colabore. La programación va a constar, arranca las 7 el espectáculo, contaremos con Robbie William, que es un niño de 16 años que viene de la ciudad de Nueva Alvesia, contaremos con la presencia del grupo Serpentina, Cenicienta Show, Arrabal Zabalero y terminamos con el gran cierre de Sociedad Anónima. Bueno, como les contaba, arranca las 7 la programación, la idea es terminar más o menos a las 12 de la noche, ya que sabemos que es domingo y contaremos también con venta de comidas, eso sí, es a modo de recaudar un poco para la institución y en segundo lugar, contaremos con juegos inflables para los niños, también va a haber feriantes, que ayudamos un poco a la comunidad en eso también y creo que estaría por ahí, sería eso lo que cerraría el carnaval. ¿Va a ser en la cancha o en el predio? Va a ser en el predio de la cancha, como todos los años, y nada más que lo diga yo. Sí, no, aclarar también porque la época del carnaval como que ya se está apagando, por así decirlo, y nosotros siempre tomamos esta fecha finalizando el carnaval oficial que se realiza en todo el país, pero más en el departamento, en nuestra sociedad, sabiendo que tenemos carnavales muy vecinos, de no interceder en los que realmente se encargan de trabajar todo el año para lo que es la fiesta del carnaval. Entonces nosotros lo hacemos ya finalizando en el ocaso del carnaval, como para que los grupos que finalizan tengan otra propuesta laboral, porque obviamente que es una propuesta laboral para ellos, y seguirle dando un poquito más de vida a lo que es el carnaval para ya ir alejándolo hasta el año que viene. Gracias. 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 Gracias.